¡Hola! ¡Amantes Tele! ¡Tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el Tennis World Tour 2, rompiendo ahí la canción, sí señor. Además del juego, ¿no? Que está un poquito roto. Vamos a ver el tema del modo carrera, vamos allá. Crear tenista, primera vez que lo hago. Complexión, sexo, mucho, digo poco, digo hombre o mujer. Vale, pues tenemos a este fulano. Vamos a elegir un hombre y vamos a elegir también atlético o musculoso. ¿Esto tendrá algo que ver? Pues de momento no pone ni aguante ni saque. Mi pregunta es, lo de atlético y musculoso parece que no hace nada, ¿no? Vale, ¿y hombre o mujer? ¿Cambiar de sexo? Vale, no me cuentes rollos. Mujer, ahí está, vemos la altura que es menor, vemos la altura mínima, ya de paso. ¿Dónde nos dan? Por ser más chicas nos dan más aguante. Y por ser más chicas también nos quitan saque, lo del saque es más comprensible. Lo del aguante no diría yo tanto, la verdad, pero en fin. Luego tenemos un máximo de un metro diez, que para una mujer está bastante bien, ¿no? Madre mía, qué locura. Podemos ir más rápido para... Bueno, le he dado sin querer ahí. En fin, vamos a elegir un hombre. Hombre, ok. Y vamos con musculoso. O atlético. Fijaos que con musculoso, pues eso se ve un poquito más definido, ¿no? Vamos ahí a buscar un nadal. Luego altura, me voy a hacer a mí, a mí mismo, uno setenta y dos. Más aguante, menos saque. Bueno, el porcentaje mío de saque debería estar en menos tres mil. Pero en fin, lo vamos a dejar así. Cabeza. No tengo mucha, ¿no? Lo que pasa es que tengo poco cuerpo. Bueno, no me voy a hacer a mí, pero yo que sé, este está bien, ¿no? Vamos a ver la cara. Tenemos diferentes caretos, ¿vale? Están todos como muy enfadados. Vamos a elegir este, yo que sé, me da igual. El color de ojos también lo tenemos por ahí. Ok, tenemos hasta doce. Vamos a elegir el doce. Color de piel. Pues tenemos más clarito, más clarito, más clarito. Y más oscurito. Y ya está. No tenemos muy oscuro. ¿Por qué no lo tenemos negro? Yo quiero ser negro, tío. Bueno, pelo. Tenemos aquí diferentes. No tenemos mucho. La verdad. Mira, me recuerda a Ferrer. A Ferrer, perdón. Calvo. Y personalmente me voy a quedar así. Yo que sé, total. Color de pelo. Vamos a ponerlo rojo. Porque estoy loco. El color de los ojos al final lo voy a poner más así. Ok. La cara, no vamos a quedar con esta. Pero me gustaría retocar un poco. Por ejemplo, la nariz. Así la podemos... Está un poco raro, ¿no? El... Un poco raro. En fin. Vamos a elegir... Esta misma. Ya que sé. Mejillas. Me da igual. Mandíbula. Barbilla. Bueno, os hacéis un poco la idea de cuánto tiene en total, ¿no? Ocho, seguramente, o siete o seis posiciones. Ojos. Lo mismo, ¿no? Que si me han metido, me han metido para adentro. Y todo el rollo. Me da igual. Cejas. Así enfadado. Orejas. Así en plan goblin o qué. Así, para escuchar bien el bote. Luego nos vamos a... Juego. Vamos a hacer diestros. O zurdos. Vamos con el diestro. Reveja dos manos, ¿no? A una mano. Y estilo clásico. Latigazo. Nadal. Pero si latigazo es el mismo que Nadal, ¿no? ¿Se puede ver aquí la opción? No, no se puede ver. Vamos a elegir Nadal. Estilo de saque tenemos este. Luego tenemos este segundo. Ninguno de ellos es el mío. Porque el mío es... Malo o no. Lo siguiente. Si tuviera yo que optar por alguno mío, seguramente... Bueno, primero que saltaría poco. Seguramente. Así que sería ese. Venga. Luego, estilo de resto. Me voy a quedar con... No, tenemos a Nadal. Ah, vale. Perdón. Este es el resto. Que estoy tonto. No, me voy a poner... A... Me saldrá a Bautista. Que creo que está... Está por aquí. Sissipas. Moviéndose así. Kiries. Vitolina. Federer. Nishikori. Safin. Bautista. Good. Parece que va bailando un poquito, ¿no? Pues no. Me quedo con el... Con uno con las piernas más cerradas. Ser posible. Mira, Fongini. Me voy a quedar con el de Fongini. Ritual te saque. Así que... Este... ¿Cómo? Estilo 3. Ah, vale. Estilo 2. El de Isner. Estilo 1. Tal cual. Vale. No, yo el que quiero... Mira, este sería el de Sverev, ¿no? ¡Oh, oh! Ojo, que tenemos el de Jokovic ahí, ¿eh? Casi, casi. ¿Secreto? Este sería el de MpDF, ¿no? Estilo 7. ¡Oh, bueno! Aquí está, por fin. Vale, lo hemos encontrado. ¡Actitud! Actitud siempre positiva, gente. Concentrada, impasible, expresivo. Vamos a ser expresivos. Aunque, claro, las animaciones de este juego y de lo anterior no me gustan mucho, así que... Impasible mejor. Tipos de sonidos guturales. Jesús María. Un resfriado, chaval. ¿Dónde estamos? ¿Es YouTube o por...? En fin. A tope, ¿no? ¡No! Me quedo con este. ¿Frecuencia de sonidos guturales? Nunca. Me encanta, ¿no? A veces. Vamos a poner a veces, anda. ¿Ya eso se podrá cambiar? No lo sé. Bob. Me gusta el nombre de Bob. ¿Cómo...? Ah, vale, con ordenador. Estoy en PC. Bob. Eh, Bob. Es. Pon. Ja. Condosa. Como Tony Ja. No sé si sabéis quién es Tony Ja, pero me cae muy bien. Es Ponja. Vale. Edad. Vamos a ponernos lo menor posible. Y nacionalidad. Vamos a buscar Europa, por supuesto. Digo, ¿dónde está Europa? Claro, arriba. Y vamos a buscar, no sé si Españita o quizás, este, el Vaticano, ¿no? El Españita está aquí. Voy a darle ya, pero voy a ver si hay algún otro. A ver, Estonia, Francia, ta, 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 ta. A ver si lo veo. Igual me lo pierdo por ahí. Igual por la bandera sería más fácil de ver. Pero bueno. Países Bajos, ta, 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 ta. No está... Alguien se va a llevar una decepción. Está buscando Italia, pero... Pero el Vaticano, ¿sabes? Pero no lo encuentro, así que... Vamos a quedarnos... Español. Venga, va, Español. Español. ¿Por qué no? Bob Esponja, aquí está. Breves a una mano. Estilo acuático. Equipamiento. Vamos a ver el equipamiento que podemos obtener de momento. Tenemos cero de dinero. Lo veis por ahí arriba en la parte superior derecha. Que son las pelotitas... La pelotita de tenis es el dinero. Y vamos con... No sé qué le pasa a la zapatilla esa que me está poniendo un poquito nervioso. No tenemos nada por aquí, así que no podemos, de momento, elegir nada. Esta es la que tenemos equipada. No sé por qué nos ofrecen la posibilidad si no tenemos dinero. Pero imagino que como en el anterior juego, que eso parecía que era un bug, pero igual no lo es. Igual está hecho así a propósito. Mira, antivibradores. Está muy bien. Fijaos que cada cosita, pues, mejora algo, ¿no? Ya lo iremos pillando. Mira, lo tengo. Vamos en gorra. Ah, no tenemos la gorra. Pues, sin gorra, la verdad. Vamos a ver si tenemos alguna camiseta molona o algo. Es que son horribles, tú. Es que esta es horrible. Equipada, ¿lo tienes equipada? Da igual, cualquiera de las dos es feísima. ¿Muñequera tengo? Pues, muñequera. A ver si hay alguna por aquí que esté disponible. No, no, ninguna. Y carsonas, pues, esta. Es que no hay más nada. Lo tengo equipado. Pues... Pero si estaba equipado este. En fin. Equipado los botines. Ok, los botines están guay. Y ya estaría. Ya estaría. Vamos a guardar. Y... Ojo. 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 Porque esto está bastante bien. Condiciones de carrera. Partido... Ah, vaya mierda. Creía que podíamos empezar con torneos futuros. Y luego ir subiendo. En plan Challenger, Mundiales y Gran Isla. Me voy a quitar esto. Por si llaman a la puerta. Que me ha parecido escuchar algo. Pero creo que no. Condiciones de carrera. Partido más corto. Los partidos. A ver. Se pueden repetir sin tener que abandonar. Abandonarlos. Tampoco quiero eso. Esto sí, ¿no? No se pueden repetir. Yo creo que esto sería lo más justo. Luego ya Mundiales. La duración es más realista. Y Gran Isla en plan locos. Así que vamos con Challengers. Y logro desbloqueado. Vas a ser una estrella. Una estrella del Mario. Vamos a ver. Bueno. Lo primero que tenemos es algo súper similar al Tennis World Tour 1. Eso es malo. Hombre, malo, malo. Es regular, la verdad. Regular, para mi gusto. ¿Por qué? Porque tenemos un calendario, ya os lo digo yo. Mensual. Vamos a verlo. Es exacto. Mensual. No tenemos semanal ni nada. Tenemos simplemente 12 meses. De hecho, 11. Porque diciembre es vacaciones y a tomar por cool. Y luego tenemos la Orca. Open Vancouver. Un torneo de una estrella. Y como veis, luego tenemos diferentes torneos. En el cual, pues se supone que no hemos clasificado para el de Toronto. Pero como no ganemos esos torneos, no sé cómo vamos. Bueno, de hecho, es que es muy raro, ¿no? Porque en cuanto a clasificaciones, somos el... A ver, ver, tenista. Aquí. Bueno, mira. Esto lo han aumentado. Algo que está bien. Ahora somos el 500. Pero si somos el 500... Bueno, sí. Podríamos quizá entrar en el Open de Ecuador. Que será el torneo ATP 500. ¿Puede ser? ¿500? Puede ser. No lo sé. En fin. Lo que os quiero decir es que tenemos un calendario mensual. Luego las clasificaciones están bastante bien. Desplazamiento rápido. ¿Vale? Mola el desplazamiento rápido. Eso está también bien. Podemos cambiar de pestañita. Sí, eso ya lo hemos visto. Y el primero es Alex de Miao. Lo cual es bastante curioso que esté el primero con 9000 puntos. Pero bueno. Pero bueno. Luego tenemos de Glose. Eso sí. Como veis, juegan todos, ¿no? Marat Saffin también juega en la edad. Da igual, hombre. Lo que no vemos, obviamente, es el femenino, ¿no? Luego de Glose. Eso de momento nada. Así que, como digo. Calendario. Modificar tenista con la I. Bueno. Aquí podemos ver lo mismo que en el anterior juego, ¿no? El tema de elegir atributos. De momento tenemos un arquetipo disponible que lo vamos a dar en precisión, diría yo. Ah, pues no puedo. ¿Por qué no me deja? Pues no me deja. Y luego tengo el equipamiento, ¿no? Que de momento, pues no voy a comprar nada porque ya lo hemos visto y tal. Quería que tenía un nivel, pero no me deja ponerlo. Lo normal es que tuviera ninguna habilidad, de momento. Pero bueno. Luego tenemos por aquí conocer a la gente, descanso, entrenamiento y exhibición. Como digo, tendríamos que jugar aquí, tendríamos que irnos hasta América y Norteamérica, de hecho. Y cuota de inscripción cero y premio mil. De momento tenemos cero de dinero, así que no podemos entrar en tornaos que nos cueste dinero, por supuesto. Participantes 16, juegos por set 1. Vale, pues vamos a ir directamente a jugar ya. Pero no sé cuánto dura esto. Así que de momento vamos a conocer a la gente. Oliva, Houston, tenemos un problema. Vamos a ver. Uf, que brillo. Vale, contratar nuevo representante, reemplazar. No me estoy entrando en nada. Confirmar. Representante amateur. ¿Cómo? O sea, tenemos reemplazar al representante actual. Tenemos a Noah y tenemos a Paige. Son chicos los dos. Pues no parecen el nombre. Aumento de experiencia, un 4%. Aumento de dinero en premio, un 4%. La verdad que me da exactamente igual todo. Descanso, cansancio. Menos 15. O sea, le quitan menos 15 al... En fin. Que nos dan 15 de energía. Ejercicio. 150. No tenemos dinero, así que nada. Y entrenamiento nos cuesta... Bueno, pues nada. Pero nos da 200 de experiencia. Vamos a hacer entrenamiento. Yo que sé. Y vamos a ver qué tal están los entrenamientos. En el anterior juego eran muy aburridos. Yo que sé. Podrían ponerle algo de musiquita al menos. Que la música la noto yo muy fuerte. Pero bueno, se me escucha bien. Así que nada. Yo me quedo sin voz. Y ya estaría, ¿no? Y todos contentitos. Continuar. Vale. A ver. Espérate que ya empezamos perdiendo. A ver. Golpes restantes. Puntos marcados. Ok. Ahí tenemos el primer golpe. Ok. Vale. Es la lavadora la que está pitando. Me cago en panini. Voy a tener que... Uh. Qué mal apuntado ahí. Voy a tener que quitar la lavadora. Vale. Tenemos muchísimas oportunidades. Así también nos vamos haciendo un poquito con el control de nuestro tenista. Que es una basura. Así que de momento, como es una basura, pues habrá que controlar bien la... Vámonos. Vamos con una dejada, gente. Bueno. Ha sido una dejada fenomenalmente hecha, ¿no? Demasiado pronto. Ojo, ¿eh? Ojo con las dejadas. Que si le doy demasiado pronto, se me va al suelo. Y aquí también. Así que vamos a dejarnos de golpes complejos dentro que cabe. Pero bueno. Pero que estoy apuntando a la izquierda. A ver. Las otras han funcionado bien. Ojo que me quedan cuatro golpes restantes. Que no llego, ¿eh? Que no llego. A la primera. Pues ya estaría hecho. Cinco puntos marcados. Como veis. Objetivo logrado. Y... Lo he pasado sin querer. Como veis. Súper divertido. Súper divertido. Ganamos con una exhibición 200 de dinero. Y como veis. Al hacer cualquier cosa. Acabamos de pasar a febrero, amigos. Acabamos de pasar. Cortecito y vuelvo. Vale. Pues ya estamos aquí de nuevo. Lo que iba diciendo. Febrero, amigos. Tenemos este mes ya. Estamos en febrero directamente. Ya nos hemos clasificado aquí en Toronto. Muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Será un ATP... No sé. 200 o 500 quizás. No lo sé. Qué tipo de ATP es. Porque supuestamente hasta marzo no estarían los Master 1000. Pero tampoco veo aquí ningún estilo Master 1000. O a lo mejor sí. A lo mejor los de cuatro estrellas son Master 1000. Pero entonces ¿por qué hay uno en febrero? En fin. No entiendo algunas cosas. El tema es que... No, no quiero salir del modo carrera. El caso es que cualquier cosa que haga yo aquí es un mes lo que nos dura. O sea, que si quiero ahora mismo hacer entrenamiento estaré entrenando un mes entero. Si quiero descansar estaré tocándome los huevos un mes entero. ¿Vale? Y si quiero torneito, pues torneito. Vamos a ello. Vamos a jugar... Mira, al menos está más cerca. Está en Estados Unidos o por ahí. En Estados Unidos no. No sé dónde. En Toronto. Cojones. En fin. No tiene suficientes monedas para pagar la cuota de inscripción del torneo. Genial. Cuota de inscripción. 400. Pues nada. Tendremos que hacer un entrenamiento más. Vamos a hacer un entrenamiento. El cual, por cierto, no me deja elegir el tipo de entrenamiento. Así que tenemos un problema al principio presupuestario. Presupuestario y si no ganamos el primer torneo, como veis, ya tenemos grandes problemas. Tendremos que jugar partidos exhibición y todo el rollo. Pero, personal... Estas rayas, personalmente, no me gustan. Pero bueno. Vamos a ello. Vamos a volver a hacer este entrenamiento. Punto enmarcado. Hay 8 golpes restantes. Ojo, cuidado. ¿Por qué me ha hecho un cortado si estoy dando plano? No lo entiendo. Pero bueno. Vamos a ver si... Joder, colega, que no llego al... Al fondo. Vamos a tirar un globo. Por favor. Tío. Vale, perfecto. Ahora sí. ¿Cómo? Alcanza 8 puntos. Tío, vamos a ver. ¿Qué estafa esto? Usando el estilo de golpe correcto. ¿Cómo el estilo de golpe correcto? ¿Y cuál... ¿Y cómo sé yo qué estilo de golpe correcto es? 16 pelotas en... En total. ¿Pero qué me estás con Tainer? Vaya mierda de ejercicio. Es este y las cosas se explican mejor. Tío, que no le doy ahí. Que no llego. Nada. Que me paso por muy poco. Me cago en panina, chaval. Tío, ¿por qué me paso todo el rato? De verdad. ¿Qué pasa? Demasiado pronto. Y no llega a darle. Gracias. No, pero ese estilo no es el correcto. Porque ese estilo a lo mejor es el cortado, ¿no? Sí, ese es el cortado, gente. Ese es el cortado. A tomar por culo el entramiento. Vaya entramiento de mierda. Pero bueno, las cosas se avisarán antes, ¿no? No sé, Pablo. Que te digan. El cortado es el verde, el plano... No, perdón. El plano es el verde, el cortado es el lila. Y el listado es el rojo de los cojones. F. Alcanza 8 puntos. Bueno, pues punto de experiencia conseguido. Cero. Normal. No me extraña. Y esto lo hemos hecho durante un mes. Genial. Pues vamos a tener que hacer obligatoriamente exhibición. Ya que no podemos hacer otra cosa. Así que vaya coñazo. Pero bueno. Vamos con exhibición. Es lo que hay. Confirma los ajustes antes de comenzar el partido. Simular. Podríamos simularlo. Así que perfecto. Lo simulamos. Y a tomar por culo. Nos han dado 100. Ah no. Que hemos perdido. De verdad. Vamos con otra exhibición. Y vamos a simularlo. Nuestro personaje ha conseguido algo de experiencia. Lo veis aquí abajo. Me cago en todo. Igual no lo veis bien. Porque estoy tapando yo un poquito la cámara. Pero no pasa nada. Tampoco es muy importante. La experiencia si la veis ahí abajo. Pero os tapo yo algunas cositas. De como está de salud y tal. Pero bueno. Que se podrá ver luego. Así que vamos a hacer otra exhibición. Y como no tengo ganas. Porque para eso me pongo a jugar un partido en serio. Voy a simularlo. Es que claro. No tendré. Bueno si. Tenemos cartas al menos. Bueno en fin. Simulamos juegos por 3 sets. Pero estamos. Ah no. Perdón. Juego por set. Se me ha ido la olla. Serían 3 juegos. Y ha ganado el contrario. O sea que parece que si yo no gano. No me dan dinero por la exhibición. ¿Por qué? ¿Por qué es esto así? ¿Y dónde estamos ya? Estamos en. Estamos ya en abril. A la champion Marrakech. ¿Vale? Pues mira. Ahí ya podemos jugar un. Un torneo ¿no? Dime que podemos jugar un torneo. Clasificado. ¿Por qué no podemos jugar este torneo tío? O en Dubai. No lo entiendo. Boris Olox. No sé qué. No hay entrenador actual. Contratar uno nuevo. Pero es que no entiendo nada. Vale. Ejercicio. El análisis. De tácticas. Proporciona una bonificación. Durante los próximos dos meses. Coste 150. Porque no tengo dinero. Fondo es insuficiente. Vale. Pues ya está. Ah vale. Eso era ejercicio. Perdón. Vale. Pues vamos ahora sí que sí con el torneo. Vale. Creo que se subdivide cada mes en dos semanas. ¿Vale? Dos semanas y otras dos semanas. Vamos a jugar. Me está mareando la musiquita. Luego la voy a bajar tela. Vale. Son cuatro partidos ¿no? Aproximadamente. Jugamos contra Budny. Y ya estaría. Vamos a ello. Podemos simularlo. Cosa que no voy a hacer. De momento vamos a iniciar. Y ya luego. Cuando seamos los putos amos. Pues quizás simulemos los partidos más. Tontos ¿no? Así que vamos a ver. El tema de las cartas. Como digo a mí no me entusiasma. Pero bueno. Tendremos que ir aprendiendo aquí. En este modo carrera. Modo carrera que va a durar unos cuantos minutillos. No sé si llegaría a la hora o no. Pero aprovecho para decir que. Os podéis suscribir. Podéis dar las gracias por este vídeo. Con un buen like. Con una buena suscripción. Compartiendo los vídeos. Y demás. Que se agradece enormemente. Además me estoy dejando la voz. Porque estoy. Llevo grabado. Este es el cuarto vídeo que estoy grabando hoy. Con lo cual es una locura. He grabado. Nada al contracedor. El de las chicas. Y luego el doble. Loco de mixtos. Que locura máxima. En fin. Bueno. Precisión y demás. Estamos con una mierda todos. Así que. Yo. Y. Y. ¿Por qué tiene esas cartas? Que parecen súper legendarias. Tú. Y yo tengo esa basura. La gente está cheta. Bueno. 20 contra 32. Vamos a ver. A ver. Que no se lo esperan. ¿Ha sido dentro? Tampoco me lo he esperado yo. Vale. Un buen golpe ese. Y aquí nada. Fuera. Vale. Creo que es a tres juegos. Entonces. Igual que la exhibición. Imagino que será. Vamos a hacer un saque mejor. A ver cuál es la potencia máxima. Buen saque. La verdad. Perfecto. Ha llegado el mamoncio. Bien. Demasiado tarde ahí. Está muy retirado. Vamos con la dejada. Que se nos va. Que penita. Bueno. Dejada ya sabes que no es una dejada. No lo voy a volver a repetir. Vamos con el cortado. Buen golpe ese. Fuera. Bien. 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 Están fallando. Están fallando. La dificultad por cierto de los juegos. No sé cuál es. Porque no te deja poner una dificultad. Bueno. Te deja elegir el ritmo de los partidos. ¿No? De cómo va a ser la... Buena. Uf. Uf. No sé. O sea. La duración del partido en cuanto a juegos y set. Pero no te deja definir lo que vendría siendo la dificultad. Contra la máquina. Qué lástima tío. Se nos está yendo gente. Se nos está yendo. Se nos va. Vaya golpe ganador que ha hecho. Y sin sacar tarjeta. ¿Cómo? Ah. Quizá uno. Muy bien. Ganancias totales. Pues mira. Por jugar 150. Algo es algo. Ok. Siguiente torneo. Pues este. Porque estamos ya en... Mayo. Ok. En mayo tenemos dos torneos. Dubai. Dubai. Y otro de Moscú. El de Moscú obviamente no podremos jugarlo. Vale. 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 Pues vamos al... Al de Dubai. Vamos a ello. Podríamos simularlo si lo vamos a perder ya el del tirón. Pero no. Vamos a intentar ganar por supuesto. Es un set solo. Y parece que saco yo siempre. Así que vamos a intentarlo. Si acaso tiraremos alguna carta o algo. No sé. Los golpes bajos son menos precisos. ¿No? Menos precisos. Y tienen más probabilidades de acabar en la red. Ok. Lo que me molesta es que el personaje, el muñeco, haga golpes bajos. Porque muchas veces la pelota va... Me estoy esperando a que bote para darle ya con altura. Y el muñeco como que se adelanta. ¿No? Y intenta como casi bolear. Pero no la bolea obviamente. Sino que... Es como un bote pronto. Pero bueno. En fin. Vamos a iniciar el partido. Vamos a ver que tal estamos. Y vamos a ello. Esta bella en serio. Esta bella en serio. Madre mía. ¿Es acaso? Vale. Que entre por favor. Me ha hecho un cortado muy extraño. Fuera. Genial. Hemos sacado 125. Vaya basura. Bueno. Vamos a hacer el saque fuerte. Lo que pasa es que se me va bastante. Buena. No llega. ¿Lo ves? Deja de correr. A 140 que estamos sacando. Madre mía. Parece mi saque en la realidad. Bueno. No sé. Igual saco menos. Igual saco menos fuerte. No me extrañaría la verdad. Vale. Tenemos que ajustar menos. ¿Vale? Porque si no se nos va. Y tampoco queremos eso. ¿Qué hace? ¿Si apunto a la izquierda? Bueno. Aquí no pasa nada. Pasa nada. No perdamos la calma. Hacemos este gestito. Y reventamos. Vamos. Bueno. Vale. Uf. Una dejada así en plan extraña. Y vamos. Provocamos el error. Tenemos el 40. Si señor. Esponja ganará. Vamos a ello. Vale. Vale. Ganado. ¿Lo veis? Esa llegaba. No me lo explico. No me lo explico. No usé ningún golpe cortado. Completado en este juego. Ah. Pues no lo sabía yo eso. Oh. Te dan cositas retos. Eso está guay. Eso está bastante guay. La verdad. Aunque no he visto dónde te lo ponía. Un minuto. Increíble. Me gustan los partidos así más cortitos. Pero obviamente cuando el torneo sea más importante. Pues serán más largos los juegos y los sets. Imagino. A lo mejor se mantiene el set. Pero los partidos serán más rápidos. Estaría mejor los juegos a un tiebreak o super tiebreak. De hecho super tiebreak sería lo idóneo. Para que así podamos sacar a ambos. Porque entonces tengo yo la ventajita del saque. En fin. Vemos la repetición. No destacados tampoco. Gracias. Y hemos obtenido unas bonificaciones. Así que guay. Tiempecillo de carga. Nos tocaría contra Eldra Gorra. Max Coleman. Y mi pregunta ahora es. Pues qué necesitamos hacer. La verdad. Vamos a iniciar el partido. Vamos a ver qué tipo de golpes nos piden. O algo. Eso me recuerda un poquito al. Al Gran Slam Tennis 2. Que hacía algo así parecido. Cuando jugabas torneos. La verdad que molaba. Si veis la misma camiseta es por eso. Porque sigo grabando a continuación. A lo mejor este vídeo lo veis. Bueno. Este vídeo de hecho lo vais a ver a lo mejor el día número uno. De la. Que pueda mostrarlo. Pero otros. Que a lo mejor grabe hoy. Pues lo veréis. Al día siguiente. O lo que sea. Así que. Bueno. Se parece un poco al exterminado. ¿No? Un poquito. Al exterminado. No estoy. Bueno. Estoy equivocando de nombre ahora. No se me ha ido ahora. En fin. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos alguna opción para hacer. Algunas. Características. O requisitos. No realicen ningún golpe. Demasiado. Pronto. Uh. Vale. Demasiado pronto. Vale. Bien. Guay. Guay, guay, guay. Pues mola. Mola que te vayan diciendo esos mensajitos. Que yo al principio. El primero. Pues no. No he estado atento y no lo he visto. Tampoco sabía por dónde. Maldita sea. Iba a salir. Ojo. Vaya red. Bien ahí. Buenísima esa. Ahí me ha hecho una cosa extraña. Le hago. Demasiado pronto. Me cago en todo. Ya he hecho el golpe demasiado pronto. Joder. Se me ha reparado el dedillo. Pero bueno. La hoja de ello. No lo he hecho bien en red. Pero bueno. Ahí el contrapié. Que no ha funcionado. Porque tampoco ha funcionado. Donde estoy apuntando. Me cago en todo. A ver. Ahora. Ha sido fuera clara ¿no? Fuera clara. Me quedan dos protestas. Podríamos ponernos a protestar todo el rato. Pero tampoco es plan. Si hubiésemos apuntado mejor ¿eh? ¿Vale? Mejor. Demasiado pronto. Perfecto. Demasiado tarde tío. Que lástima. Que lástima. Lo tenía alguien. Ojo cuidado. Ojo cuidado. Vamos a... No sé esto para qué lo voy a usar. Pero bueno. Vamos. Vamos a usar esto. Esto. Y esto. Vamos allá con el saque. Bien. Y se nos va afuera. Bueno. Hemos quedado. Hemos llegado a tercera ronda. Al menos algo es algo. La hemos perdido. Pero bueno. Lo que hay ¿no? Lo que hay. Hemos ganado un poquito de dinero. 650 en total. No. No habíamos ganado ya 650. Objetivo de bonificación. Bonificación de objetivo. O sea. LOL. O sea que la bonificación de objetivo. Me da más dinero que el propio partido. ¿Cómo es esto? Bueno. Ok. No me quejo ahora mismo. Pero está mal ¿no? En fin. Bueno da igual. Está bien ¿no? Porque dentro que cabe. Luego esas bonificaciones serán. Te darán lo mismo. Te darán 500 a lo mejor. O 200. Y además en cada partido y tal. Y. Y luego pues cambia la cosa ¿no? Aquí podríamos inscribirnos. Cuota de inscripción 125. Lo tenemos. Pues vamos a ello. Y. He hecho un pequeño fail. Y es que deberíamos habernos comprado. Algunas cosillas. Así que. Vamos a iniciar el partido. Jugamos otra vez con el de la gorra ¿no? Es el mismo creo. Bueno. Vamos a ver qué tal esta vez. Y. Vamos a ver cuánto dinero nos dan. También por haber jugado. Si lo perdemos. Pues nada. Es lo que hay. Pero si lo ganamos. Mira. Ya no llevaremos algo. Vamos a intentar hacer las cosas que nos van pidiendo. Abrillantando la silla de juez. Me encanta. Asignando invitaciones. Continuar. Y. Ahí que vamos. Sí señor. Sí señor. Bueno. Pues vamos a ello. Vamos con la revanchita ¿no? Gana 6 puntos seguidos. Ahora mismo. Ahora mismo. El juego no tiene ni 6 puntos. Tú me dirás. Como no le deje yo. Como no le deje que vaya 40 o algo. Es imposible. Pero bueno. Importante ganar. Así que. Vamos a centrarnos. En intentar ganar. Qué claro. Eso ha sido. Tío. Es que. Si el muñeco no se mueve bien. Pues no sé. Cuando va a golpear. Es que ese es un problema. ¿Sabes? Eso ya no es que el muñeco sea malo. Sino que es que es un problema. Del juego. Venga. Pilla esa. La ha pillado. La ha pillado. Pilla esa. La va a pillar también. La dejadita esta vez no. No ha salido mal. Pero. ¿Por qué apuntas al centro? Menos mal que ha fallado. De verdad que intento apuntar. Vamos a apuntar a la derecha. Pero ha ido al centro. No sé muy bien. ¿Por qué? Imagino que por el tema de la precisión y tal. Demasiado prontito le he dado. Soy consciente. Demasiado pronto también. Mejor. Mejor. Vale. Bien. 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 Fuera. No la pide. Está muy justa la verdad. Yo soy él. Y la hubiese pedido. O sea que seguro. Porque. Se me ha ido la mano. Demasiado pronto. Lo que no entiendo es si. Voy a golpear muy fuerte. ¿Por qué? Sale tan débil. ¿No? De la raqueta. Se me ha ido ahí la olla. Un montón. Pero bueno. Buen saque. Al centro otra vez. Mejor ahí. Vale. Fuera. 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 Igualamos. Se enfada. Un minutillo después. Y vamos a ello. Buen saque. Revienta. Lo de reventar le cuesta al chaval. Y otra vez. Demasiado pronto. Y se me queda en la raqueta. Uf. Que molesto. No pasa nada. Relax. Va a ser un saque a la T. Buen saque. Pero. No sirve de nada. Si no es 6. Buen golpe. Y perfecto. Vale. Otra vez iguales. Tenemos que ganar. Tenemos que ganar. Madre mía. El juez de silla. Chaval. Y va ahí. El juez de línea. Perdón. Estaba ahí atento. A la línea. Bien. Igual debería hacer un golpe más preciso. Que fuerte. Creo yo al principio. Pero bueno. De momento. El nota. El contra el canto. Está. Cansaete. Javed. Ser. Otra vez. Saque abierto. Intento ahí pillar el contrapié. Pero el contrapié como que no existe. Uy. Ese golpe raro, tío. Coraje, ¿no? Vale, vale, vale. Están fallando. Están fallando. Está nervioso. Está nervioso. Claramente. Gana 6 puntos seguidos. He ganado 1 de 6. Claro. Normal. Así que no se puede. Vamos a mirarla. Por mirarla. Porque ha ido muy. Muy muy chica, ¿eh? Madre mía. Qué poquito. Bueno. Out. Protesta restante 2. Me dará tiempo a. A la chaval. Hay que jugar mucho con el tema de la sincronización. Como le des muy pronto. Y estés apuntando muy al. A la línea. Como era mi caso. Se te va fuera. Pero del tirón. Con lo cual. Pues mira. Está dentro que cabe. Bien. ¿Por qué me hace esos golpes? Si estoy haciendo yo todo el rato plano. Estoy dándole todo el rato plano. Ahora voy a cambiar al listado un poco. A ver si hay. Algo de diferencia. Con el saque sí. Que ahora. Bien. Ya está. Vámonos. Vale. No quiero ver el destacado. La verdad. No me interesa. Ojo. Ojo. Como este es un torneo más importante. De dos estrellas. De dos estrellas. Pues no es aún. No es aún set. Así que venga. Vamos a intentar. Mira. Ahora sí está usando sus cosas. Deja de usar cosas. Hombre. Bueno. No tenemos mucha velocidad. La dejada ha sido buena. Así que es lo que hay. El nota me ha copiado mi ritual de saque también. Vale. Guay. Porque venga tío. No me estafes. Coño. A esa se llega. Joder. Vaya. Incluso hasta en carrera. Porque me lo olía. Pues nada tío. No. No llega. No llega. ¿Por qué? Y no es porque el jugador. Yo he tenido. Si hubiese tenido nada. Él tampoco habría llegado. Me cago en todo. 30 nada. A lo mejor no lo jugamos a tiebreak. ¿Eh? Porque no consiga. Ganar el saque. ¿Quién sabe? Vale. Fuera. Lo bueno es que de vez en cuando va cometiendo errores. Así que eso está guay. Ahí podemos intentar aprovechar un poquito. ¿No? Vale. Bien. Fuera otra vez. Pues 30 iguales. Y cuidado que se cae para atrás el chaval. Vamos a ello. La deja de hacer el ritual. Lo iba a pedir. Si no lo hubiesen encantado lo pedía. Si o casi línea. Casi línea. Pues nada. 40. ¿Qué nos ponemos? Sí señor. Tenemos la ventajita. Vamos a ponerle nervioso. Reduce la precisión del golpe plano. Vale. Venga. Reduciendo la precisión. Uf. ¿Cómo hemos podido? Vamos. Toma precisión. ¿Qué? A tomar por culo. Para tu casa. Vale. Vamos a pasar de esto. ¿Hemos ganado? No. Es a tres ahora, chaval. Pues son más larguitos. Bueno. Está bien. Vale. Ha salido perfecto. Genial. Intento pillarle ahí el contrapié. Pero nada. Ok. Ok. Mackey. Pues tenemos el 15. Estamos a tres puntitos de ganar. Así que vamos con un saque en la T. Que no está mal. Era un saque cortado. Vale. Fuera. Fuera. Para mí que ha sido ahí muy injustita. Está bueno. Yo lo habría pedido. Hacía un golpe muy malo. Vale. Mejor. ¿Para dónde va? Vale. Fuera. 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 Por menos. Más rindo. Me voy. Llega a entrar en el centro. Y me como quizás un contrapié o algo. Buen golpe. Dejadita. No sé muy bien para qué. Y falla de nuevo. Todo errores. Toma ya. Nos alegramos. Y eso que somos bastante calmadetes. Unos toquecitos en la espalda. Y para tu casa. Venga. Vámonos. Saque más fuerte. 140. Ganancias totales. Pues de momento 250. Salir. Y. Y. Segundo. Partido. Vale. Me gustaría quizás. Darle atrás. ¿Quieres salir? Sí. Vale. Pero claro. Salgo de la carrera y de todo. Venga. Vamos a volver. Y no puedo. No puedo pillarme una raqueta diferente. Ni nada. Hasta que no se termine. Ok. Pues. Podríamos simularlo. Sí. Pero no lo vamos a simular. Vamos a iniciar el partido contra. Core. Geiger. Y. A tres juegos. Hierba. Vamos a ver qué tal. ¿No? Poniendo protector solar. Y yo mientras tanto. Aprovecho para seguir. Bebiendo un poquito de líquido. Os recuerdo que podéis dejar un me gusta. Suscribiros. Y todo el rollo. De hecho. Si veo muchos me gustas. Pues. Habrá más posibilidad. De que suba más pronto. Pues. El modo carrera. El segundo capítulo. Que grabaré dentro de poquito. Gracias. Bueno. Ahí vemos las animaciones. Un poquito de. Como veis. Esta pista. Está totalmente. Horrible. Es horrible. Parecía que no. Pero sí. Es horrible. Porque como veis. Tiene todo. Tennis World Tour 2. Nada con. Tennis World Tour 2. Por favor. Quiero ver logos. En las pistas. No. El juego. Ya sé qué juego estoy jugando. De hecho. Mejor que no me lo recuerdes. ¿No? Entonces. No sé tío. Es como. Como que esta pista. Es en plan. Beta. Prueba. Es como. No sé. Es cutre. Escutrísima. Vale. Primer error. Ok. Pues venga. Vamos a ello. A ver si podemos hacer. Un partidito. Rapiduti. Y vamos a ello. Como digo. Lo de las cartas. No me convence. Y quizás. Empiece a quitar sonido. Fuera. Por poquito. Es que al final. Pediría. Casi todas. En fin. Vamos allá. Cracheo. Eso está muy bien. Que ese crache. Está genial. Bueno. Como decía. Se ha cracheado. Vamos con carrera. Vamos a ver si podemos continuar. Espero que sí. No sé si me habrá guardado exactamente el partido como iba. Que creo que era el primer saque y tal. Así que continuamos. Y a ver qué pasa. Volvemos a cargar. Yo vuelvo. Yo vuelvo a beber. Y aquí no ha pasado nada. Pero ya se me ha cracheado bastantes veces. De cuatro vídeos que estoy grabando. Tres se me ha cracheado. Y en el que no se me ha cracheado. Yo creo que es porque ha durado poco. Ya sabes que mientras más dure. O mientras más tiempo lleve jugando el juego. Pues más posibilidades hay de que haya un bug. O de que surja cualquier cosa. Negativa. Luego voy a tener que retocar un poquito los ajustes de sonido. Porque hay cosas buenas. Sí señor. Menos mal. Pero ya me iba a quejar yo de que no lo haya dado. Pero bueno. El paralelo ese no me ha salido nada bien. Lo ha boleado el contrincante. Pero ha dado error. Por cierto. Ya teníamos un 15. Lo cual está bastante bien en el juego. Porque te guarda. Te mantiene. Los guardados. Si eso. En serio. Muy bien. De verdad. Muy bien. Me gustan esas cosillas. Vamos a ello. Tampoco debería elegir yo un lado. Simplemente esperar a que la bola bote. Que va a 160. Tampoco es que vaya a 220. Vale. Fuera otra vez. Pues estos partidos. La verdad que la guía. Lo echa bastante fuera. Luego jugaremos partidos. En máxima dificultad. O lo que sea. Y nos la echarán fuera. O más que con máxima dificultad. Peña con mejores atributos. Buen golpe. Fuera. Se le va. Se le va. Es que todos los puntos que hemos ganado. Han sido errores. Y errores dentro de lo que cabe. No forzados. O sea que. Pues otro más. Pues otro más. Puedo entender que a lo mejor pillar el saque. Restarlo. Que a ver. Que va a 140 amigo. Vale. O sea. Tampoco es que vaya al saque. Y este ha ido también a 140. O sea. Y lo clavado. No entiendo. Bien. Bien. Un saque a 65. El saque cuchara. Y de momento 2-0. De momento 2-0. Bastante guay. Vamos a ver cómo continúa la... El temicha. Bien. El golpe. Y fuera de nuevo. Pues otra. A este tiene falta un poquito de... De precisión, ¿no? En los golpes. En fin. En cuanto a los golpes y demás. Vamos a... Callarnos un poquito. Y vamos a escuchar el sonido... Del partido. ¿Vale? Vamos a ello. Bueno, si nos ponemos a escuchar... Solamente oiremos... Out. Porque vaya tela. Vaya tela. Out y fall. Es lo único que vamos a escuchar. Pues se me ha ido un poquito. Lástima. Tengo que pillarle un poquito más el tranquillo... El tranquilo... El tranquillo... A... A la sincronización. La verdad. Me cuesta. Me cuesta el tema de la sincronización. Que lo falla fácil, ¿eh? En una de estas se cae. Está a puntito siempre de caerse. Vamos a ver. Voy a intentar hacer una dejada, gente. A ver cómo me la pone. No me lo creo, tío. ¿Otra vez? Bueno, gente. Se ha vuelto a crashear. ¿Cómo no? Me cago en panini. Pero bueno. En lo que hay, ¿no? Yo creo que los desarrolladores. Intentando probar la beta y todo el rollo. Vieron que se crasheaba mucho. Y dijeron. Eh. Pues ya sé lo que le vamos a poder poner. Algo increíble. Y la verdad que lo es. El que te guarde los partidos directamente, ¿no? Así cuando se te crashee. No tendrás el coraje de que. Ay. Has perdido todo el progreso. La verdad es que no. Pero aún así sigue siendo bastante molesto. Tener por la cara. Que... Que volver a jugarlo así. Por los partidos. A lo mejor es por alguna combinación de botones que hago. Podría ser. Porque ha pasado como muy rápido. Corre, 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 corre. ¡Vámonos! Estrategia. Ahí está, pues. Game, set, and match. Venga. Para tu casa, campeón. Y hasta luego. Bonificación de objetivo cero. Cierto. Es verdad. No lo estamos haciendo. Se me ha olvidado, tío. Es que no lo veo. Me lo deberían poner en, no sé. Más destacado. O antes de empezar el partido. Pero igual es aleatorio. No lo sé. En fin. Jugamos contra un calvo. Con Alexander. Vale. Pues. Vamos a ello. El nota tiene como mal los nombres, ¿no? Aunque no lo sé. Vamos a jugar. Vamos a ver si puedo estar un poquito atento. Y ver qué es lo que nos pide el juego. Que hagamos. Como puntos de bonificación. Y a ver si soy capaz. De momento. Nos hemos pillado unos cuantos puntos, ¿no? 650 eran. Por ganar la primera ronda. Bastante bien, creo yo, ¿no? Los golpes. Uy. Hablando de rondas. No sé cómo irá el use open. El use open, sí. El pasado. No sé cómo irá el open de Roma, ¿no? Bueno. Jugamos contra el calvo. Vamos a ver qué tal. De hecho, ahora mismo. Estaba jugando Mugurusa y Corigau. Y Mugurusa ha ganado el primer set. Vámonos. Me da lástima Gau. Pero. Vale. No cometas errores no forzados. Uf. Complicado. Porque lo de apuntar y tal. Vale. Perfecto. Eso cuenta como error no forzado. ¿Por qué no lo sé? Imagino que sí, ¿no? Consigan cambiar. Ojo. Consigue cambiar. Ah, eso es imposible. Eso es imposible. Tendría yo que tener bastante suerte. Vale. Ojo, ¿eh? Ojo. ¿Por qué lo he hecho queriendo? Por favor. Out. Out. Me cago en panini. He intentado apuntar un poquito más al fondo. Para que se me salga. Fuera. Fuera. Bueno, al menos. No, no puedo. No consigo hacer paralelos buenos, ¿eh? La verdad. Aunque, eso sí. La dejadita. Ha salido bien. Se me va por mucho, ¿eh? Realmente por mucho. Bien. Uf. Creía que iba afuera, ¿eh? Esa sí. Ya podían haberla cantado dentro o algo. Bueno, no cantarla, ¿no? De hecho. Pero bueno. En fin. 30.15. Vamos. Uf. No he llegado, ¿en serio? Creía que me iba a hacer el típico angulito de nuevo. Que me suele hacer siempre el típico cruzado. Vale, bien. Estamos jugando mejor. ¿Para qué digo nada? ¿Para qué digo nada, tío? O perdemos el primer set. El primer juego. No pasa nada, ¿eh? Continuamos sin problema alguno. Sin problema alguno. Intentamos que falle él. Que se puede. Que lo suelen hacer. Así que nada. Buscamos errores forzados del contrincante. E intentamos... Es que está bien como si nos ha ido. Pero bueno. Nos regala un poquito... Un puntillo. Para el resto. Así que guay. Y vamos a ello. Vamos a ello. Hay que remontar, ¿eh? Bueno, ok, ok, ok. Demasiado pronto. Todavía tengo que entender un poquito cómo va esto. Demasiado pronto, vale. Mejor. Demasiado tarde. Vale, creo que igual prefiero demasiado tarde... Porque demasiado tarde. Ya podías haber subido, amigo. Y reventarla, ¿no? Pero bueno. Vamos a ello. Vámonos. Vale, mira. Voy a hacer... Esto que es. Aumenta la potencia de... Golpe de derecha. Pues mira. Hago esto. No, toma potencia. ¡Qué lástima! Bueno, 30 iguales. Dos puntitos más y ganamos. No pasa nada. Actitud positiva. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo. Lástima. Teníamos ahí otra oportunidad para... El tema de la decisión. Pero no lo hemos conseguido. Qué pena. Y hubiese estado bastante bien. Ahora tenemos que meter tres puntos. Venga, va, va, va. Lo bueno. No tiene apenas energía. Aunque ahora ha usado algo que no sé lo que es. Es que encima, como no sé las cartas qué es lo que tiene. Pues no sé qué hacer. Como contragolpes. Que la peña, ¿qué pasa? No piensa en eso. Qué buena línea. Qué buena línea. Juego para él. Esto tiene muy mala pinta, ¿eh? Muy, muy, muy mala pinta. Buen saque. No le he querido jugar ahí mucho. Mejor. Bien. Lo golpe es... La transición de golpes y demás es horrible, la verdad. O sea, el darle preciso. O sea, una vez al botón. Se nota bastante que no va muy bien, ¿eh? En cuanto a cambios de golpes y demás. Bueno, buena, buena, buena. Lo ha hecho bien. Vamos a perder esto. Pero al menos hemos ganado el primero. Yo qué sé. Algo es algo. Vale. ¿Lo veis? Es como demasiado... No sé. Que si lo haces bien, ya tienes ahí el punto muy bueno. No sé. El T-Spin hace lo mismo, pero... No sé. No se nota. ¿Sabes? No se nota. Parece todo que es muy sinérgico. No me lo creo, joder. Bueno, pues otro maldito crash. Sí, señor. Otro más. A la lista. Genial. ¿Cuánto llevamos en este primer capítulo, gente? ¿Cuánto llevamos? Porque me parece bastante bestia ya, ¿no? Dos, tres, tres, ¿no? Creo que van tres. No sé, tío. No sé. Llámame loco, pero... Por favor, compórtate, juego. Tampoco quiero decir yo aquí cosas muy negativas, pero es que me obligas. Puto. ¿Qué culpa ha sido ese? Si era una dejada. Y otra vez. No me lo creo. Y otro crash más. Vámonos. Cuatro. Cuatro. En un momento. A lo mejor se ha crashado el saque, ¿sabes? Porque no sé si se crashó exactamente igual. No lo sé. Pero como vuelva a sacar y se crashé de nuevo, igual, no sé, igual no puedo jugar el modo carrera. Bueno, sí, porque está menos mal lo de la simulación, ¿no? Pero bueno, 40-15, o sea, 15-40, mejor dicho. Un golpe. Llega el mamoncio. Un golpe también. Y fuera. Al menos le estamos obligando a fallar un poco, ¿no? Intentar hacer ese... Ese golpe. Ganador. El cual no consigue. Así que, venga. Sacamos seguro. Bien. Perfecto, vámonos. Me ha hecho algo raro. Venga, tío. Venga, tío, los cojones. Venga, tío, los cojones, chaval. Mira que estafa está. Mira, 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 mira. Bueno, vale. No llegaba. Ok. El segundo bote. Aquí. Es cierto. No he llegado. Vale, pero aún así, tío. Si es que si vas a trompicones... Porque es que... Eso es un problema. Y sigue pasando un poco. Y es el problema del jugador. ¿Lo veis? Que tengo que hacer estos movimientos porque como que... No es capaz de ir en diagonal un poquito con un ángulo de... No sé, 20 grados o 30 grados. A por la bola. No puede ir en línea recta hacia la bola. No, tiene que ir un poquito a la derecha y luego un poquito a la izquierda. Derecha, izquierda, ¿sabéis? En fin. No he llegado, ¿vale? O sea, llegar, no he llegado. Nos enfadamos un poco. Y para mi casa. 3-0. Nos han reventado. Pero bueno, es lo que hay. Ahora, por cierto, sí que podemos tranquilamente ver la repetición o el destacado. Como veis, porque ya no está el ruido de fondo. Pero cuando estás en un punto, acabas de ganar un punto y quieres ver la repetición... Pues madre mía, suena todo el rato el rugido del público, lo cual es bastante molesto. En fin, salimos, 250 puntitos que no hemos llevado. Puntitos no, dinero realmente. Y de experiencia, no sé. ¿Nos estamos llevando algo de experiencia? Si sigues jugando y aumentando tu cansancio, te arriesgará a lesinarte. Deberías descansar unas semanas para recuperarte y volver en mejor forma. Ni de coña, no lo voy a hacer. Quiero ver qué es lo que hace el juego. ¡Ojo! ¿Dónde estamos ya? ¿En qué mes estamos? ¿En junio? ¿Y por qué el mes de junio hay una bola así de hierba que parece de Navidad, tú? Bueno, no lo sé. El caso es que tenemos el dinero para poder jugar en ese torneo. De tres estrellas, más complicado todavía. Pero antes, lo que voy a hacer es irme directamente a modificar tenista. De hecho, puedo ver detalles y ahí vemos el ganador lo que se lleva. De puntos, puntos de experiencia, puntos de ranking y dinero, ¿vale? En pelotitas de tenis. Así que, guay. En cuanto al tenista, tenemos dos puntos disponibles. Vamos a usar uno para la precisión, quizás. A ver. Confirmar. Tengo que mantener. ¿Por qué no puedo darle puntos disponibles? No me deja. Ah. Modificación de arquetipo. Atrás. Estadísticas. Ah. Ahora es con... Joder. Es con el joystick derecho que me deja darle precisión y tal. Ok. Vale. Aquí vemos la mejora que podemos hacer. Bueno. Prácticamente todo nos mejora todo. Es cierto que el aguante nos... O sea, en defensa nos da bastante aguante. Si, por ejemplo, aquí en precisión nos da bastante en volea y también en saque, con lo cual no sería mi idea, la verdad. Vamos, que este saque volea y aquí, pues, tendríamos la mejora para... ¿Para qué? Si parece que no mejora nada. Mejora la volea también un poquito más. No sé. ¿Y la defensa? Pues yo voy a mejorar la defensa. Uno al menos. Confirmamos. Vale. Y podríamos mejorar otro. Mira, aquí ya sí mejora un poquitín más. Pues voy a mejorar la precisión. O sea, el ataque. Y ya está. Defensa y ataque es lo que me voy a centrar. Equipamiento. Pues vamos a ver si podemos comprar algo, pero no nos podemos quedar sin dinero. Porque, si no me equivoco, vale 300, ¿vale? La entrada. Así que tenemos que estar atentos. Equipamiento. Vamos a ello. Y mira, ya tenemos esta, pero cuesta un huevo, chaval. Aquí cuestan un montón las cosas, ¿no? Bueno, de momento vamos a centrar, de hecho, a, claro, raquetas licenciadas. Y luego tenemos el marco de la raqueta. No lo llego a comprender del todo, pero, fijaos, aquí nos da unas cuantas cosillas. Luego el cordaje. El cordaje quizás sí que me interese un poco más. Por ejemplo, aquí nos da más 2 de cosas y menos 2 y más 2. O sea, más 4 y menos 2. Pero no me interesa este nada y este tampoco me interesa mucho. Así que no lo pillaría. El tema de los marcos, que cuesta un poquito más caro, nos da bastante más bonificaciones. Con lo cual es más interesante. Nos da mejoras en la derecha y en el revés. Así que yo así a priori pillaría este marco. Así a priori. No podemos compararlo, así que nada. O sea, con otros marcos. Y luego tenemos esta derecha, revés, precisión, potencia. Más 2, más 2, más 2 y más 1. Y este es más 2, más 2 y más 2. Me lo prefiero también. Y luego este otro. Que bueno, nos quita un poquito de derecha y tal. Vale, pues yo me quedaría personalmente con este. Así que lo tengo comprado. Te queda bien. Es un marco, amigo. Pero bueno. Luego tendríamos esto. Potencia, precisión. Nos quitaría aguante. No entiendo por qué nos quita aguante esto. También nos quita agilidad. Ok. Y nos quita un poquito de revés, pero nos da un poquito más de saque y volea. Vale, no me interesa. Luego tenemos esto. La empuñadura, precisión. Revés, derecha, agilidad. Yo lo veo. Nos da también más 2 de volea. Cuesta bastante. Y de momento estamos en el nivel 2. Nos interesa quizás más esto. En un futuro. Sí, nos puede interesar más este. Así que lo dejamos para el próximo nivel. Luego la gorra que tengo. Esto da igual. Nos vamos a quitar la gorra. No la vamos a quitar, de hecho. Y luego en cuanto a ropa. Ya no tengo dinero suficiente. Pero me gustaría llegar al nivel 3 cuanto antes para quitarme esta ropa horriblemente horrible. Espantosa. Luego esto está bien. Las calzonas, bueno. Se pueden aguantar. Esto también está bien. Y los botines no nos dan más aceleración. Ni velocidad ni nada, ¿no? Bueno, pues es lo que hay. En cuanto a raqueta profesional. No sé si ya viene con todo el pack en plan. Todo encordado y cosas así. Pero. LOL. Igual he sido gilipollas. ¿Sabes? Y debería haberme comprado una de estas. Porque fijaos la derecha lo que me aumenta. E igual debería haberme. A ver, tenemos precisión también. Sí, esta. Vamos a por la de 2.900, ¿eh? Para el próximo capítulo, gente. Vamos a por ella. En fin, espero que os haya gustado. Lo dejamos justo por aquí. Muchas gracias por verlo. Veré cómo queda también en pantalla. Está el vídeo en 4K. Así que podéis verlo en máxima resolución. En la que os permita vuestra tele, dispositivo, monitor, lo que sea, pantalla. Y, bueno, ya estamos en junio. Tenemos el torneito de Halle, el cual vamos a jugar. Y quería que el torneo de Halle era a principio de julio. Pero no, será a finales de junio, ¿no? En fin, tenemos eso. Halle, luego en julio tenemos Houston. Pero no tenemos ningún torneo potente. No tenemos Wimbledon, ¿no? No sé muy bien por qué. En fin. Hemos llegado hasta ya junio. Así que veremos el próximo capítulo cómo vamos. Seguiré sin mejorar al compañero. O sea, en cuanto a descansos. No le voy a hacer que descanse. Estamos en el 56%. Así que ya veremos cómo va, ¿no? Ya veremos cómo va. De momento 11 experiencias hasta 1300. Pues falta bastante. Y, bueno, a seguir jugando, gente. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más vez. Adiós. 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 Adiós.